Quiereme mucho, dulce amor mío, que amarte siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos atallaré. Cuando se quiere de veras, oh, te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, oh, te quiero yo a ti. No es imposible en mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos atallaré. Cuando se quiere de veras, oh, te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, oh, te quiero yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separados vivir. No es imposible en mi cielo tan separados vivir. No es imposible en mi cielo tan separados vivir. No es imposible en mi cielo tan separados vivir. No es imposible en mi cielo tan separados vivir. No es imposible en mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir.